No te ama tan solo el del palma Se puede en tu seno no nacer Que es lo que en ti escondes que poder Hace que a ti quiera retorno Hoy quiero tu cielo revivir Bajo el mío junto al Olimar Y encontrar mi modo de decir Con esa pureza de tu hablar Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres palmar Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza dura en el cazón Bote y pescador oliendo a sal Sueño bucanero del galeón Piel de lobo, duna y roquedal Si a bravura sabe tu fortín A serenidad tu capital Callejuela angosta y adoquín Mansedumbre y rostro colonial Si de los colores tu color Alas le ha pintado amigo río Entre los sabores tu sabor Me gano el costado y la canción Puente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres palmar Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza dura en el cazón Bote y pescador oliendo a sal Sueño bucanero del galeón Piel de lobo, duna y roquedal Camina alegre todas las mañanas La caravana multicolor Grabos varones por los caminos Bajo la lluvia o ardiente sol Son los ciclistas porque ellos quieren Siempre algo hermoso para querer Pruebas que buscan la ansiada meta Cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear De un evento internacional Metro a metro, milla a milla Rutas de América en Oriental Ya comienza el pedalear De un evento internacional Metro a metro, milla a milla Rutas de América en Oriental Rutas de América es valor Rutas de América es tesón Rutas de América es calor Rutas de América es vigor Rutas de América es amor Rutas de América pone siempre corazón La 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 Rutas de América es amor 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 rutas de américa en oriental ya comienza el pedalear de un evento internacional metro a metro, milla a milla, rutas de américa en oriental RU RU RUTAS DE AMÉRICA ES VALOR rutas de américa es tesón rutas de américa es calor rutas de américa es vigor rutas de américa es amor rutas de américa pone siempre el corazón camina alegre todas las mañanas la caravana multicolor trabos farones por los caminos bajo la lluvia o ardiente son son los ciclistas porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer pruebas que buscan la ansiada meta cuando el atleta quiere vencer ya comienza el pedalear de un evento internacional metro a metro, milla a milla, rutas de américa en oriental ya comienza el pedalear de un evento internacional metro a metro, milla a milla, rutas de américa en oriental RU RU RUTAS DE AMÉRICA ES VALOR rutas de américa es tesón rutas de américa es calor rutas de américa es vigor rutas de américa es amor rutas de américa pone siempre el corazón rapidez que asombrЫ cientos de américa es rubro rutas de américa es ir para hacer llegas a mi asombrados de américa es decir que sitten voy a existir con la tensión de américa es un tipo de américa es un tipo de américa de américa rompa Cuando se imale a dolores, cuando se quema el damor Cuando se imale a su vela, cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores, cuando se imale a su vela Cuando se imale a su amore Baila, 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 bailame Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré Cuando se imale a dolores, cuando se quema el damor Cuando se imale a su vela, cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores, cuando se imale a dolores Cuando se imale a su vela, cuando se imale a dolores Baila, 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 báilame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta gitarra Que te sepa que haya bailado Baila, 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 bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere No se cansa de pelear Aunque llueva Aunque llueva, nieve o truene Te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene Te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene Aunque no haya navidades A la hora de la fe Cuando la campana suene Sé que voy a estar de pie, que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda ser presente para poder estar bien. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda ser presente para poder estar bien.